¿Eres una persona comprometida con tu familia y la sociedad? ¿Estás interesado en ser parte del desarrollo de la Mixteca y nuestro estado? ¿Estás interesado en tu superación personal y llegar a ser un gran profesionista que colabora con su comunidad? ¿Eres una persona emprendedora con deseos de hacer realidad tus sueños y lograr tus metas y objetivos? Instituto Tecnológico de Tlaxiaco Educación, Ciencia y Tecnología, Progreso Día con Día Joven bachiller, ¿te gustaría ser parte de la comunidad emprendedora de la región Mixteca? Te invito a que conozcas mi casa de estudios, el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco Somos generadores de hombres y mujeres comprometidos con su entorno Luchando día a día para lograr ser los grandes profesionistas que el país requiere Esta institución, fundada hace más de 20 años con los más altos estándares de calidad Tiene el compromiso de impulsar profesionistas que aporten ideas innovadoras para su comunidad Nos ubicamos en la Mixteca Oaxaqueña, cuna de grandes hombres y mujeres En el Tec de Tlaxiaco se forman los líderes de la región Esta es una institución que basa su calidad en tres ejes principales Primero su infraestructura, única en el estado de Oaxaca Contando con oficinas administrativas nuevas, laboratorios de cómputo Biblioteca Auditorio Sala magna Gimnasio Centro de manufactura por computadora e inyectora de plástico industrial Nosotras somos parte del TEC y nos formamos en el mejor ambiente de estudios Conociendo amigos, apoyándonos mutuamente para aprender mejor En Mi Tecnológico contamos con la mejor infraestructura Pero también contamos con los mejores profesores Que compartirán contigo el camino a tu éxito profesional Contamos con una capacitada plantilla de profesores especializados en su campo Quienes tienen el compromiso de respaldar, ayudar y trabajar con el alumno en cada investigación y proyecto Nuestra intención es formar la gran familia tecnológica día a día Pero no solo estudiamos, también nos formamos de manera extracurricular Nuestra oferta educativa está pensada en las necesidades de nuestro entorno Por lo que también fomentamos actividades extracurriculares Para que los alumnos complementen su vida académica Como lo son clubes de basquetbol Fútbol Volleyball Danza Panda de guerra Escolta Kickboxing Entre otras más Yo me esfuerzo todos los días para ser la mejor Por eso estudio en el TEC de Tlaxiaco Si tú quieres ser alguien en la vida Ven y sea parte de nuestra institución Logrando una formación integral y de calidad Nos vinculamos e informamos con la sociedad a través de nuestra Radiotec La Voz New Sabi Proyecto que fomenta a los jóvenes a la participación e investigación Transmitiendo por medio de internet en la página www.itetlagiaco.edu.mx Las materias impartidas en el TEC de Tlaxiaco Están pensadas en impulsar el liderazgo Trabajo en equipo E incursión fundamentada en el ámbito laboral Y buscando siempre la eficacia educativa Y evitando la deserción escolar Promovemos con los jóvenes diversas becas de Pronaves Telmex Evitando que se trunque el deseo de progresar Además tenemos becas de la SEP para poder realizar servicio social Residencias y tu titulación Como promotores activos de la comunidad y el país Más del 50% de nuestros estudiantes están becados Y para enriquecer aún más la experiencia de los estudiantes Constantemente se hacen viajes escolares a empresas destacadas de todo el país Contamos también con la incubadora de empresas Donde se desarrollan proyectos aplicables a la región Con resultados factibles Apoyando el desarrollo del estudiante Contamos también con nuestro programa de tutorías Donde los profesores están al lado del alumno En cualquier momento solventando dudas Y apoyando en los proyectos Ingeniería civil Una carrera en vías de trámite Es una carrera integral Enfocada a la planeación Diseño Construcción Operación y conservación de obras de infraestructura Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial Aprendemos a planear, diseñar y mejorar un producto hasta un negocio Desde un tornillo hasta una fábrica La carrera de Ingeniería Industrial Está enfocada a diseñar, implementar, mejorar, innovar, optimizar y administrar sistemas de producción de bienes y servicios Soy alumna del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco de la carrera de Ingeniería Industrial Les presento lo que es la inyectora Para nuestra carrera es muy importante poder aplicar los conocimientos que adquirimos dentro de las aulas Como son el estudio de tiempos y movimientos Seguridad de higiene La materia de calidad Primero se entiende lo que se nota Y se pone en modo automático Yo elegí la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Porque aquí aprendo a desarrollar programas y aplicaciones para uso de computadoras y redes comerciales Ingeniería en Sistemas Es una carrera con el objetivo de formar profesionistas que apliquen soluciones computacionales en las organizaciones Aplicando tecnologías de información y de la comunicación Estudiamos la carrera de Ingeniería en Mecatrónica y aquí aprendemos a implementar y automatizar sistemas mecánicos Mediante el uso de tecnologías eléctricas, electrónicas, neumáticas, robótica y software Aplicado dentro del sector de manufactura y de transformación Estar a la vanguardia tecnológica es fundamental Es por eso que también te ofrecemos la carrera de Ingeniería Mecatrónica La cual te permitirá diseñar, construir y administrar equipos mecatrónicos en el sector social productivo Como estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial Aprendo a crear, mejorar y llevar al éxito a una empresa Seré el gestor que mi comunidad necesita para lograr el desarrollo Ser un joven emprendedor es sinónimo de éxito Es por eso que también te ofrecemos la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial En la cual diseñarás, implementarás y desarrollarás sistemas estratégicos de negocios Soy estudiante de la carrera de Licenciatura en Administración Aquí aprendemos a motivar al personal, creamos e innovamos productos y su publicidad Administramos recursos humanos y económicos, planeamos el éxito de las empresas y organizaciones También tenemos la Licenciatura en Administración La cual tiene como objetivo formarte a través del diseño, innovación y dirección de organizaciones públicas y privadas Ven y forma parte del Tecnológico de Tlaxiaco Ser parte del mundo TEC es ser parte del éxito profesional Yo soy parte del TEC y me gusta ser un ganador Y no dejamos escapar nuestra vinculación fundamental con la sociedad tlaxiaqueña Fomentando nuestra Semana de Ciencia y Tecnología Donde tenemos la fortuna de participar e involucrar a la sociedad en cada uno de nuestros proyectos Somos un instituto comprometido con el desarrollo de la región mixteca Y somos una institución que piensa en tu mejor desarrollo para tu integración al mundo laboral Somos parte del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica Con más de 250 instituciones a lo largo y ancho del país Somos un sistema comprometido con la educación de México Contamos con certificación de la norma ISO 9001-2008 y el Sistema de Equidad de Género Esta institución también valora nuestro contexto cultural Por eso fomentamos entre nuestros alumnos la participación en eventos y actividades Que fortalecen y rescatan nuestra esencia como mixtecos Yo soy alumna de Tecnológico de Tlaxiaco Aquí compartimos ideologías y culturas diferentes No dudes de nuestra capacidad Nuestro liderazgo en la mixteca queda fundamentada con más de mil egresados de nuestra institución Líderes en su ramo Ocupando el día de hoy importantes espacios públicos y privados en todo el país Ven y forma parte de la generación innovadora ¡Inscríbete ya! Instituto Tecnológico de Tlaxiaco Educación, Ciencia y Tecnología